El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros, que libraron las batallas en las que nos forjamos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Asfo. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivacional. Ya sabe qué hacer. Sí, señor. ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio! Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo del Alba. ¡Gracias! ¡Gracias!